hola qué tal soy videoj Ralph y a continuación vamos a ver un vídeo para que podamos conocer a fondo el nuevo virtual dj la versión 8.4 que comercialmente se está llamando virtual dj 2020 vamos a conocer los diferentes tipos de diseños que tiene el planificador de eventos que es una nueva opción que ha tenido tiene virtual dj luego también las nuevas opciones que hay dentro de configuración la posibilidad de poner música a través de la música en línea luego cómo hacernos nuestros propios listados de música y luego también las mejoras que tiene relacionadas con el tema del vídeo si os parece comenzamos mirad esta es la pantalla principal de pantalla principal de virtual dj cuando lo abrimos cuando está en el diseño inicial que es cuando según la primera vez arrancamos el software mirar que hay esta parte de aquí arriba ha cambiado ya no está aquí el reloj ni tampoco la cpu vale está está que estaría el usuario el nombre del usuario que está logueado luego para que vamos a elegir qué tipo de diseño queremos trabajar luego el contador de bits y de compases y luego también un volumen máster con un clip y poco más vale esto es esto es algo básico también al igual que los de también más que tienen audio y vídeo fijaros que bueno que en principio tienen pues eso para 4 de exo para 4 para 4 para solamente y tiene pues lo básico para que la gente que se quiera iniciar pues no vea demasiados botones y demasiadas cosas y se agobia un poco fijaros que está bastante bastante limpio bastante bien trabajado esta es el diseño inicial vale ahora vamos a ver el diseño fijaros que el diseño inicial no nos deja más configuración el diseño esencial sí que nos permite además hacer otro tipo de cosas que ahora veremos vale que ahora este sería el esencial donde ya sí que podemos bueno vamos a ver el inicial y fijaros que aquí sí pues si cargamos un si cargamos un una lo diré un vídeo pues si lo activamos y vamos a bajar el audio de los dos lados si lo activamos bueno pues le damos aquí al play y tenemos el previo en vez de tener aquí abajo las dos ventanas los dos previos en pequeño que teníamos en anteriores versiones ahora lo mete dentro de dentro del propio yo yo este que hay aquí dibujado que es una especie de plato de plato de vinilo bueno pues tenemos aquí el previo tenemos aquí los dos previos está la verdad que está bastante bien conseguido está muy bien conseguido pero ya nos olvidamos de los monitores previos que tiene aquí en pequeñito y ahora ya se cogería esta parte de aquí en la versión diseño inicial vámonos a el esencial en esencial la cosa ya cambia vale la cosa ya cambia si vamos a fijaros que ya aquí en vídeo ya es un poco más grande tiene más más elementos tiene más cosas para poder trabajar podemos aquí solamente tenemos la opción para un efecto vale bueno tenemos pues es eso lo esencial tenemos lo básico para poder trabajar un poco más que lo inicial pero seguimos teniendo ahora ya tenemos la pestaña de scratch y la pestaña y la pestaña maestro que antes no teníamos aparecido a sandbox también por aquí y bueno ya tenemos aquí el medidor de el boom meter maestro que sería la señal que va a la que va a la a la pea y luego también el medidor de cpu y el reloj vale y ya tenemos aquí el planificador de eventos que veremos un poquito más adelante vale seguimos un poquito más avanzando y vamos al diseño pro vale que aquí ya estaría todos los elementos necesarios para poder trabajar a nivel profesional fijaros que ya tendría los tres efectos ya viene con el medidor de frases aquí arriba bueno el diseño es es diferente fijaros que si me voy aquí a vídeo ya me muestra aquí dos plantas en la pestaña de vídeo esto me lo cambia me pone aquí los monitores si me voy a audio ya tengo aquí tendría aquí una información vale solamente para audio pero en vídeo me lo cambiaría y lo tengo aquí la pestaña de scratch que también me lo cambia como si fuera de audio y la pestaña master en principio bueno pues tenemos aquí este sería el diseño el diseño profesional vale luego dentro de este diseño profesional lo tendremos el desempeño vale que aquí bueno tendríamos ese sería algo muy básico sería como como si fueran dos rack como los antiguos como si fueran para una estación de radio fijaros que es bastante limpio bastante está muy bien diseñado bueno pues si nos necesitamos algo más porque fijaros que tenemos aquí la ganancia y poco más tenemos el volumen vale y no podríamos ver y vídeo ni nada pues podemos aquí elegir por ejemplo vídeo no saldría un rack vale la que la zona para esta parte de aquí tendría un rack para la parte de vídeo y bueno donde podemos activar y desactivar y luego tendríamos también aquí otro rack más que sería el defecto si lo necesitáramos y tenemos otro rama que sería el mixer si nos hiciera falta en la parte de mixer o poder controlar el tema de medio graves y agudos filtros etcétera vale pues ese sería la parte de desempeño sería algo muy muy básico pero que si lo necesitamos en un momento puntual podemos activar lo que el ra que nosotros queramos vamos a esa parte pro que esta es la buena y si nos parece vamos aquí a dar un paseo por esa parte aquí fijaros que la combinación de colores tenemos aquí el mismo el mismo diseño podemos hacerlo con contraste fijaros que tengo lo tengo ahora un poquito más oscuro lo podemos escurecer un poco más vale el modo oscuro carlos y luego tenemos la inversión de este de este formato que sería luz de día fijaros que estaría en modo blanco que bueno que llama un poco la atención fijaros tú que este nivel nosotros que claridad que haya esto esto puede funcionar bien en algún momento puntual si hiciera falta vale vamos a recuperar la por omisión y luego también tenemos vamos también tenemos la marca de onda que yo por ejemplo creo que os va a vosotros os va a aparecer así seguramente es como siempre aparece vale lo tengo también tenemos esta forma que también aparecía en otras versiones pero para que sepáis desde donde se hace vale y luego también tendríamos aquí lo de perdonar lo de él espectro complejo que esto sería aquí uno arriba y el trabajo está la forma con la que yo trabajo pero que cada uno trabaje como quiera el espectro completo y luego también tendríamos el tema de los colores normalmente aparecería en un solo tono azul pero a mí me gusta saber un poco por dónde va la música entonces con si lo vemos con con colores pues lo colores me dicen aquí donde están las subidas las bajadas vale por colores me tengo una ligera idea y luego también tenemos aquí en la posición si queremos que esté arriba o abajo de aquí si queremos que esté la parte de aquí abajo o aquí arriba según necesitemos hay personas que prefieren trabajar con esto arriba porque está acostumbrado pero se podría hacer aquí en medio podría estar más no se podría ser más cómodo para visualmente eso ya según según vuestro criterio y también tenemos la parte está de el indicador que tenemos la información que tenemos aquí dentro del yo fijaros que si yo me voy aquí ahora si le pongo aquí nada más que sería indicativo el indicativo es esta raya que hay aquí vale este sería indicativo pues yo puedo decirle también que me aparezca el texto solamente sin el indicativo vale y si te quiero que me parezca las dos cosas pues indicativo más texto ya entonces me aparecerían aquí las dos cosas vale luego tenemos el tema de contador de bits que puede ser que está esta rueda no nos aparezca que es el contador de frases pues lo que hacemos es que lo activo si no os aparece aquí el contador de frases y lo necesitáis pues es que está donde pone contador de bits vamos aquí frase círculo vale y entonces aquí nos aparecería esto sería para hacer mezclas matemáticas que en un futuro tutorial os haré de cómo hacer mezclas matemáticas y mezclas armónicas bueno mira hablando de mezclas armónicas una cosa muy chula por ejemplo el tema de la tonalidad de la key virtual dj que comienza directamente con la tonalidad en modo musical en modo musical fijaros está aquí puesto en modo musical yo quiero puesto en modo armónico vale si os viene en modo musical lo podéis cambiar a modo armónico vale y bueno esto esto está bastante bien y luego hay una cosa también que está muy muy chula si queréis mezclar por por tonalidad le podéis dar diferencias en tono entonces ideas de diferencias en tono fijaros que aquí os dice la diferencia que hay entre entre la canción que tenemos aquí prevista entre esta canción vale tenemos una canción subida esta canción vamos a poner por ejemplo esta canción fijaros que ya me ha cambiado todas las canciones vale quiere decir que todas estas canciones serían compatibles todas las que ponen cero son compatibles armónicamente vale y esta sería de un tono más arriba un tono más alto tono más arriba vale entonces fijaros la comodidad y lo fácil que es sacando la el recurso este de diferencia de tono nos puede ayudar a poder mezclar armónicamente de una forma muy fácil tenemos la tonalidad bueno una vez que tenemos esto de aquí si os parece vamos a ver ahora el cómo funciona la parte bueno mirar esta parte de aquí voy a poner a ver que se oiga esta parte de aquí es el maestro una cosa que mola mucho es que si podemos saturar este es el único uno de los pocos programas no sé los demás que creo que no que cuando le damos volumen estamos viendo gráficamente si estamos saturando fijaros aquí tenemos una onda limpia y ahí ya está empezando a estrellarse contra contra el techo caros aquí está ya está ya totalmente fuera de sitio país estaría distorsionada vale entonces fijaros que aquí gráficamente virtual dj a tiempo real nos permite un poco pues eso subir o bajar el volumen según necesidades además lo podemos estar viendo vamos a ir a lo de el planificado de eventos que está bastante chulo mira yo tengo aquí me he creado dos listas de reproducción que bueno crear listas de producción es muy fácil vamos aquí botón derecho crear una lista de producción vale que vamos a decir que no vamos a crear ninguna lista ahora mismo tenemos dos una que se ha cargado que otra que se llama primera hora bueno vamos a irnos aquí pero aquí no aquí y le voy a decir por ejemplo que a las a las estoy a borrarlo y voy a crear una que se diga por ejemplo quiero que me reproduzcas una línea una lista de producción a las cero cero cuarenta y seis vale a cero cero cuarenta y seis guarda y que lista producción quiero reproducir la de primera hora yo voy a decir ahora guardar vale y tenemos que darle iniciar si no vamos a iniciar no va no no va a funcionar tenemos que esto aquí podemos tener una millonada de listas de producción y solamente funcionaría en el momento en el que la hemos iniciado bueno cuando debemos iniciar esto podemos cerrar sin ningún tipo de problema y lo que va a hacer es que a esa hora en punto dentro de diez segundos va a cargar esta lista de reproducción vamos a imaginar los que estamos en otro lado estamos pinchando vale voy a bajar la música y en teoría en dos segundos debería de cambiarlo ya fijaros que ya ha metido ha metido ya la lista de producción cuando termine esta canción empezaría ya se ha ejecutado la lista de producción que acabamos de cargar lo acabo de hacer automáticamente solo está bastante bien y que bueno tiene hasta que llegue el de jockey puede tener una planificación musical bastante adecuada a la hora del café pues a la hora por ejemplo de por las mañanas o antes de que llegue el de jockey sobre las nueve de las diez de la noche puede funcionar bastante bien y puede estar musicalmente el local puede estar musicalmente organizado y eso está bastante bien bueno pues más cosas que podemos ver del nuevo virtual dj por ejemplo mirar en la parte de fijaos que cuando que cuando activo cuando desactivo vídeo aunque esté en vídeo me sigue viendo se me sigue apareciendo esta información de aquí y cuando pulsamos aquí fijaros que ya me aparece me aparece bueno me cambia a un previo vale ya no estaría aquí abajo como os comentado antes vamos a ver las cosas nuevas que hay en lo que se refiere al tema de a tema de configuración nos parece mirar una de las cosas nuevas que hay es a ver aquí sería que tenemos para activar si tenemos un pad con 16 con 16 botones vale si tenemos un pad con 16 botones si esto lo tenemos aquí puesto en auto por ejemplo cuando lo conectemos se nos pondrá en modo 16 botones entonces un pad en modo 16 vale y ese botón estaría genial si tenemos si es una cosa que vamos a usar siempre por lo dejamos activado más cosillas que podemos ver así de novedad pues por ejemplo esto es cuánto tiempo queremos que empiece a mostrar el aviso de que se va a acabar la canción por ejemplo aquí estaría a los 30 segundos ya que cuando faltan 30 segundos voy a quitar el auto mis este cuando faltan 30 segundos no sé cuánto faltan 30 segundos pero vale aquí estaría en 32 segundos vale a partir de 30 segundos ya empezaría vale y vamos aquí ahora otra de las cosas novedades otra de las novedades que tenemos es que ya tiene un directorio que antes no tenía para tractor si usamos tractor pues toda nuestra información y todas las todo lo que hayamos creado en tractor podemos traernos a a virtual dj vale tractor como itunes como seratos vale se puede traer todo a a virtual dj si lo necesitáramos claro está luego también tenemos aquí el tema del key display a ver que es lo que me comentado antes que se podemos podemos mostrar de forma aquí tenemos armónica o musical vale si eres un músico bueno pues aquí te aclaras yo como no soy músico pues me aclaro con la con la con la tonalidad armónica vale que es lo que da la rueda de camelot que eso me imagino que ya lo controlaréis o si no hablaré con él hablaré de ello en el vídeo que haga sobre mezclas armónicas pero bueno que principio se podría cambiar no hay ningún tipo de problema luego también otra cosa que está bastante bien que son toda la novedad es el bloquear el tema de los del orden de los el orden de los de las carpetas yo por ejemplo aquí ahora sin querer puedo mover una carpeta aquí un lado otro vale la puedo la puedo mover acaba de desaparecer la puedo ir moviendo vale si eso no queremos que pase le dejamos el ordenador a alguien o lo que sea lo que hacemos es decimos si decimos que sí que lo bloquee ya no podemos mover las carpetas ya se quedan bloqueadas vale fijaros qué cosa más chula ya no se pueden bloquear ya no se puede mover esto está guay cuando todo ya lo tenemos hecho y no tenemos que crear nada más lo ideal sería bloquearlo para que a veces nos ha pasado que lo hemos movido me metido en una carpeta dentro de otras y es un poco rollo vale pues ahora nos permite virtual dj el evitar esto luego otra cosa también que está bastante bien es a veces a mí me gusta mucho usar el historial de cosas que cosas que he estado trabajando por ejemplo mira el historial de hoy pero bueno es que hoy lo acabo de instalar no tiene historial pero si tuviese que trabajar mucho a veces se nos acumulamos con muchos historiales y si algún día no quieres grabar el historial por lo que sea porque no te interesa pues le dices que no y ese día no te grabaría el historial eso antes no lo teníamos luego tenemos el tema este también que sería lo de el auto pitch vale que es que lo que hace es que el bloqueo del bloqueo del el bloqueo del pitch a ver lo explico lo que es esto el auto pitch me imagino que lo sabéis que es el auto pitch si llevo un cargo aquí dos canciones a ver que hago aquí dos canciones a ver voy a ver por vpms a ver esta por ejemplo no algo que tenga base a ver esta por ejemplo y esta va a 105 a esta por ejemplo si cargo las dos canciones por ejemplo le voy a dar aquí al sync por ejemplo para que vaya a las dos a la misma velocidad entonces si yo le doy aquí al play ahora voy a bajar esto un poco si no me vais a oír y lo de aquí al play si muevo el pitch fijaros solamente se mueve un pitch el otro se queda quieto entonces no podemos acelerar la canción con la misma con la mezcla a la vez que estamos mezclando entonces para ello sería lo ideal a ver como era esto si decimos que si el auto pitch block pues lo que hace es que hace lo lo que haría mirad a ver vamos a crear otras dos canciones para que entendáis esta y esta y esta por ejemplo entonces cada vez sin pitch ok y ok y ok si yo aquí lo de ahora fijaros cara el pitch me está funcionando al mismo tiempo yo puedo acelerar la canción esperad un momentito voy a ponerlo así más o menos un poco igual puedo acelerar la canción fijaros y me aceleran las dos a la vez vale lo ideal sería ponerlo aquí en un botón pero bueno ya lo veremos más adelante más cosillas más novedades que tiene esto bueno esto no es que no tuviese antes sí que lo tenía pero no tenía de una forma tan fácil para poder para poder verlo vale y aquí ahora mismo por ejemplo vámonos aquí y esto sería la calidad de los vídeos cuando no tenemos un vídeo vale cuando ponemos una canción que no tiene vídeo espero que yo todas las canciones tengo vídeos pero cuando tenemos una canción que no tiene vídeo aparece el slate este entonces lo que hacemos es que aquí le decimos qué calidad queremos que sea si tenemos un buen ordenador pues le decimos que sea full que está a tope la calidad que está a tope vale eso sería para las imágenes los visuales estos que hay gratuitos que te puedes descargar vamos a ver ahora mirar otra cosa también chula esto ya me imagino que lo tendréis es que fijaros aquí arriba fijaros que están aquí estas marcas que esto se llama es el bit grill y aquí por ejemplo podemos marcar unas rayas unas líneas vale o no marcarlas según necesidades eso como nosotros veáis yo por ejemplo como ya tengo aquí estas rayas que me guían un poco por donde estoy pero si quieres ir un poco más tiki en mici si ves si está bien hecho el bit grill pues bueno como vosotros veáis esto ya según según necesitéis luego tenemos aquí más opciones tenemos aquí esto de aquí que eh donde queremos la marca de onda donde la queremos si la queremos en el centro justamente o la queremos en un lateral pues si la queremos en un lateral podemos empezar desde aquí vale y así tenemos más campo de visión para saber un poco qué es lo que está pasando en la está pasando en la canción eso a vuestro criterio vale y más cosas por ejemplo esto de aquí a ver como queremos ver eh esto ya lo teníamos antes visto que es la parte de aquí arriba vale que es como queremos ver esto yo lo que a mí me gusta verlo en espectro en espectro completo pero se podría ver a través también de la configuración vale esto se puede hacer también es relativamente nuevo que sacaron hace poco tiempo en versión de ti luego también los diálogos los temas también esto también lo hemos visto si queremos verlo automático eh fijaros que ahora mismo está en oscuro o queremos verlo en eh perdonad eh perdonad en claro fijaros que esto está ahora en blanco o podemos verlo en oscuro vale esto según necesitéis vale luego más cosillas que podemos ver eh el creantipe a ver que era creantipe que no recuerdo vale esto en teoría es para ver el texto más definido por lo que pone aquí abajo por lo que pone aquí abajo por lo que pone aquí abajo use el modo creantipe para mostrar el texto más definido en las en los portátiles me imagino que por el tipo de monitores eh se ve el texto se ve un poquito un poco un poco borroso bueno pues pulsándole a donde pone aquí si se debería ver con más claridad vale para aquellos que tenéis eh problemas con 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 la fuente detrás vale luego si en vuestro en el caso de que vuestro controlador tenga un jog que vibre eh o pues podemos proteger la vibración para que si por lo que sea se ha roto o está un sitio donde vibra un poco y se mueve y se mueve el jog pues con esto podemos bloquearlo si lo necesitáramos eh vamos aquí a ver una cosa también muy chula es esto de aquí que lo que nos permite hey que a ver que pasa aquí sam re esto es sample vídeo volumen link quiere decir que lo que hacemos es que cuando colocamos aquí un cuando colocamos un sample de vídeo eh el volumen funciona con el con los fathers vale que normalmente hay un botón hay un botón de solamente para el volumen de de los samples de vídeo pues en este caso se iría linkado al volumen de de los padres vale más cosas bueno también una de las novedades que podemos ver aquí por ejemplo es que podemos grabar a ver eh podemos grabar en 16 o en 24 bits vale aparte de de normal pero claro como dice aquí abajo el 24 bits solo soporta archivos que son WAP o FLAC como aquí abajo no tiene sentido que estemos grabando a 24 bits cuando lo cuando lo que estamos reproduciendo está a 16 bits no tiene sentido que intentemos hacer algo más gordo de lo que es vale entonces solamente cuando trabajemos con archivos de audio a 24 bits podemos grabar hacer grabaciones a 24 bits vale luego también tenemos aquí el tema de la calidad de de la reproducción por ejemplo cuando hacemos broadcast pues tenemos aquí una una calidad que en teoría podíamos aquí modificar según nuestra conexión que es baja media o alta vale o podemos customizarla según necesidades y bueno os había comentado antes de cómo podemos hacer unas listas de unas listas con toda nuestra música no entonces fijar cosa manchula que si me voy aquí aquí no muestra nada si voy al botón derecho le puedo decir listar contenido de todas las carpetas vale guap y me hace un contenido de todas las carpetas aquí tengo 12.380 videos vale aquí tengo todo el contenido de todas estas carpetas pero esto lo voy a quitar aquí quitar de favorito vale aquí tenía de todas estas carpetas vale voy a darle otra vez la primera vez que le deis aquí a esto va a tardar bastante porque tiene que cargar los datos de todo esto vale ahora ahora como puedo hacer yo para tener un archivo de texto con todas estas canciones que tengo aquí un montón de canciones como puedo hacerlo bueno pues es fácil nos vamos aquí a este botón vale le damos botón derecho y decimos exportar visualización del navegador vale nos va a decir donde queremos guardarlo vale entonces le voy a decir por ejemplo todas porque son todas las canciones vale aquí el formato me dejaría en html o en el formato de csv 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 y lo voy a guardar y fijaros que si yo me voy aquí ahora a ver si tengo esto por aquí abierto si me voy aquí ahora y lo abro me está diciendo aquí todas las canciones que tengo los nombres y le podría ordenar de una cierta forma bueno una cierta lógica vale este campo no tenemos que haber quitado no era no es relevante pero fijaros que tengo aquí la lista de todas las canciones amarte las tengo hasta numeradas y tú dirás ahora cómo puedo hacer ahora para que pueda para hacerlo individualmente bueno pues es fácil si queremos hacerlo individualmente lo que hacemos es por ejemplo hoy quiero hacer una lista solamente de música de los de música de los 70 pues ves como al seleccionar cada uno de estos de estas carpetas por ejemplo me falta por decir la de 50 60 aquí está aquí por si me deja subir está bajo esta otra y ya está vale entonces tengo ahora una carpeta de música de los 60 cierto me voy aquí ahora y le digo exportar visualizar visualizador visualización del navegador que solamente me visualizaría me exportaría lo de los 50 60 entonces pongo aquí 50 y 60 muy bien muy bien 50 y 60 si me voy aquí ahora esto de aquí tengo aquí una carpeta de 50 60 entonces aquí nada más que tendría las canciones las 296 canciones que son esas no haber 296 más o menos no sé bueno que sepáis que podéis hacer un una lista vamos a hacer por ejemplo ahora vamos a hacerlo vamos a hacer en html pues voy a decirle aquí está aquí de los 70 me ponen aquí 70 1970 y voy a hacerlo en html guarda vamos a irnos aquí ahora y tengo la de 70 html y fijaros que apañado y que guay me lo ha dejado aquí más bien ordenado que todas las cosas fijaros qué cosas más chulas para haceros una lista para haceros una lista y poder compartirlo con todos vuestros amigos y así podéis hacer intercambio de música si fuera el caso bueno en principio creo que por ahora pocas cosas más bueno unas cosas también muy interesantes sería esto de aquí de música en línea vale por ejemplo en mi caso que tengo soy usuario dice estas estas playlists que tengo aquí son playlist que tengo de de unas de eventos que de eventos que bueno que me han pasado y son listas de spotify que las he pasado a dice y las tengo aquí vale y podía en teoría podía pinchar con ellas pero bueno como ahora mismo no sé si puedo cargarlas no sé si tengo lo tengo activado no tengo no pero bueno en principio son listas que tengo que tengo en lo diré que tengo en dícer y luego en son club pues lo mismo también tengo aquí es un club activado y podéis loguear los con vuestra cuenta gratuita de dícer y podéis trabajar con ella vale en principio bueno pues por mi parte deciros que me ha gustado mucho esta nueva actualización de virtual dj me parece espectacular en general creo que ha sido un gran acierto este gran paso y bueno deciros que podéis seguirme en las redes sociales soy video dj ralph en instagram en twitter en facebook y en mis cloud también tengo un montón de sesiones donde podéis también buscarme en este vídeo está en un canal que se llama la profesión de dj vale que donde estoy metiendo muchos vídeos relacionados con temas de tutoriales y para que la gente pueda aprender a hacer cosillas y bueno si te ha gustado este vídeo suscríbete porque voy a empezar a subir vídeos y si te ha gustado dale al like y compártelo sobre todo compártelo es muy importante que compartir que compartáis los vídeos si creéis en las personas que las personas que os que os de alguna forma de alguna forma os están enseñando cosilla si os gusta pues compartir su trabajo y sobre todo seguirme en redes sociales soy video dj ralph ha sido un placer y estamos en contacto ya vamos a vamos en breve a subir más tutoriales hasta ahora